Pero si es verdad que es una imagen que te da pellizco, que te atrapa y que tiene una devoción increíble, pues en toda Sevilla. Y ahí trae una ornamentación floral bastante llamativa. Yo he dicho lirios morados y no sé si son lirios, a lo mejor no son lirios. Son tulipanes, astrantias. Bueno, ahí tiene una cantidad de flores. Pero la tonalidad es jueves santo. Música de capilla que es la que acompaña a este paso. Música de capilla que es la que acompaña. Música de capilla que es la que acompaña a este paso. Aunque ya está pedido la venia por el diputado de Cruz. Es un acto de respeto total. Y vean ustedes ahora mismo en sus pantallas ese... Está muerto. Está muerto. Y ese descolgamiento de la cabeza hacia adelante. Esa laxitud del cuerpo cuando ya ha dado su último suspiro. Es una talla verdaderamente impresionante. A mí sí me da pellizco este Cristo de la Fundación. Es un paso de caoba y se va alumbrado por cuatro faroles. Y avanza por la calle central de La Campana. Como va cambiando ya la tonalidad de los días. A medida va avanzando la semana. Hoy ya es jueves santo. Día del amor fraterno. Y cómo va cambiando eso. La tonalidad ya no solamente del sol luce espléndido. Gracias a Dios. Desde el domingo. Pero la tonalidad en las personas que están contemplando los pasos que pasan. Valga la redundancia por la campana. Vamos a escuchar esa música de capilla que acompaña al Cristo de la Fundación. La tonalidad ya no solamente del sol luce espléndido. La tonalidad ya no solamente del sol luce espléndido. La tonalidad ya no solamente del sol, ¿no? Ahí el sol... Magnífico ese. Ahí el sol hace un controluz impresionante con el Cristo y ilumina el monte de flores moradas. enamorado. Qué bonita imagen además cuando se ha ido acercando el paso, que eso ocurre normalmente, pero qué bonita imagen y en qué tonalidad más diferente por el atuendo de la gente y por la manera de enfocar la tarde ya de Jueves Santo cuando se va acercando el paso y la gente se va levantando de las sillas. Son esos pequeños detalles, fíjense qué plano maravilloso este Cristo de Ocampo. Todavía tiene entreabiertos los ojos, pero que realmente está muerto. O sea, es el último instante. Sigue entrando a la cofradía por la campana desde la calle Velázquez. Ahí podemos ver la fisionomía, la tenotomía del Cristo y las señales de la pasión. Realmente si hacemos un acto de introspección cada uno personalmente, cuántas veces hemos sido nosotros crucificados y acusadores por las causas que sean. Si uno se pone la mano en el pecho, cuántas veces deberíamos pedir perdón al que tenemos al lado por haberlo fustigado sin motivo alguno o cuántas veces tendríamos que pedir explicaciones por qué nos fustigan sin motivo alguno. Miren qué bonito detalle del adorno floral de este paso. En los últimos años está teniendo un exorno floral muy exótico. El capataz de este paso es Antonio Hierro y la música ya le hemos dicho que es un trío de oboe, clarineta y fagot. Un trío de música de capella que acompaña a este Cristo de la fundación de los negritos. Que inicia ya el paso hacia la catedral. Eso que suena de fondo no es ninguna ave exótica. Creo que parece un juguetito de estos de los chinos. Que la verdad se lo podían ahorrar. El Cristo entra en la calle Sierpes para continuar su camino hacia la catedral. Y la verdad que el Padre Santo parece luminoso. No parece que haya problemas esta noche. Yo creo que no. De momento está todo... Estamos contra todo pronóstico, ¿no? Porque también dijeron que el domingo Berramos iba a llover y tal. Bueno, llovió por la mañana y luego ya tuvimos un domingo Berramos verdaderamente espléndido. Como toda la semana, que ha sido una semana espléndida. Confiemos que así sea. Y si no fuera así, también algún motivo habrá. O sea que vamos a vivir el instante y vamos a aprovechar el instante que al fin y al cabo es lo único que tenemos. Esta cofradía tiene 2.000... La hermandad tiene 2.140 hermanos, pero solamente salen 950 nazarenos aproximadamente. Con lo cual el paso de la cofradía no es excesivamente largo. No es de las más largas, pero tampoco es de las más cortas. Ni de las más cortas. Estamos ahí... Sí, tiene un tiempo de paso aproximadamente de unos 45 minutos. Y yo creo que el paso de palio trae menos números de la fundación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!